Si el sultán no aparece otra vez, estamos acabados. El orden se terminará. No podemos permitirlo. No pierden oportunidad de empezar una rebelión. Tenemos que detenerlos. Sabes que no superan el número. Muchos están fuera. Zulfíkar tampoco está. El sultán lo envió a buscar al pasha que lo engañó. Alguien se aproxima. Esperen aquí. Zulfíkar. ¿Por qué está torturando a un pasha? ¿Acaso soy un prisionero enemigo? Tendría que haberlo pensado antes de matar inocentes en lugar de bandidos de Zelali. Silencio, pasha Sade. No sabes de qué estás hablando. Esto no es como sentarse en un cómodo trono en la capital. Ahora desátame. Dije silencio. Eso se lo explicarás al sultán. Sígueme. Alguien. Alguien. Son los Karakulukshu. Están marchando hacia el palacio. Tenemos que advertirles de inmediato No se apresure, Zulfi Caraga Podemos ir juntos a la capital ¿Quién eres? Mi nombre es Karazahid Soy miembro de la rebelión que comenzó hace más de 100 años Y ahora, la dinastía otomana llegará a su fin Ellos son los Celali que mandaste a llamar Y ahora nos capturaron Ambos sabemos pararnos y nos caemos, Pasha No tengas miedo ¿Miedo? Mi vida se salvó gracias a ti Puedo darles todo lo que quieran y se irán Así que piénsalo Malditos, malditos Soy la mujer favorita del sultán Espera un hijo del sultán Les cortará la cabeza a todos Cállate, mujer Tu sultán no puede escucharte aquí Déjala en paz, Ismael ¿Nos haremos cargo de una mujer embrazada? ¿De un hijo? ¿De una familia otomana? Se quedará hasta que dé a luz Después veremos Tráelos, Ismael No tenemos problemas con los genízaros Nosotros peleamos contra los otomanos Los otomanos son la cabeza de los genízaros Son nuestros compañeros Cualquier insulto o persecución contra ellos Lo tomamos como personal Entonces, Kanenderoglu Es un mismo lado Un mismo lado Tu sultán y tu príncipe Mustafa Ya no están vivos Están muertos Eso es imposible ¿Por qué es imposible? ¿Acaso no son hijos de Allah? ¿Acaso no se enferman? Si la espada corta, su sangre fluye Enfermaron de viruela La muerte es inminente Tarde o temprano Pronto habrá un nuevo sistema Un sistema que será justo para todos Si no quieres que se derrame más sangre Debes ayudarnos No es imposible No es imposible No es imposible No es imposible